Muchas gracias compañeros, estudiantes de la policía, hoy mismo, así es, importantes detenciones que esta mañana la Dirección Policial de Investigaciones de la Policía Nacional ha realizado acá en la zona norte del país, específicamente en el municipio de San Manuel Cortés. Se ha detenido una supuesta integrante de la MS, identificada como María Elia González Sánchez, de 48 años de edad. Ahora, se le está indicando que es la que supuestamente lleva la droga de esta organización criminal a diferentes puntos para que sea vendida. Esto es lo que manifiesta el comisionado Ortega, jefe de la policía en el norte del país. Desde el día de hoy, en operaciones policiales dentro del marco de la operación Candado Valle de Sula, la DEP en este caso, en conjunto con otras unidades de la Policía Nacional, pues dio captura a una persona de acceso femenino en San Manuel Cortés en posesión de gran cantidad de drogas y amunición y dos armas de fuego entre los soldados. Esta persona, pues, es una de las que le abastecen a miembros de grupos delincuentes organizados en el sector de San Manuel Cortés. Y ella es la encargada de estar llevando la droga para diferentes puntos de venta. Así es, tiene un centro de almacenamiento y distribución para ponerlo a la venta, lo que es el microtráfico, y por eso, pues, fue intervenida por las unidades de la DEP y en este caso, mediante un trabajo de investigación que se venía siguiendo en la zona, específicamente en San Manuel Cortés. ¿Qué se le recomisó a esta persona? Tenemos hasta el momento, pues, munición de 5.62, tenemos munición de escopeta, así también como una escopeta, un teléfono, gran cantidad de piedras de crack, así como envoltor de supuesta cocaína y marihuana que está lista para la venta. ¿Habrían más personas detrás de esta red? Tienen que haber, recuerden que son personas que trabajan para estructuras criminales, son miembros de estas estructuras, y esto es una red, pues, de que la policía día a día está, pues, tratando de desarticularlas y sacando del mercado. Desde la capital industrial del país, retornamos a los estudios de noticieros hoy mismo.